hoy te voy a preparar una bebida hidratante o suero natural muy bueno aquí tenemos sal limón agua mineral y el vaso bien lo primero que hay que poner es el agua mineral la cantidad que te vayas a tomar bien, ahora le vamos a poner limón, ahora el jugo de limón ahora una pizca de sal ahora una pizca de sal, mira, mezclamos bien y a disfrutar este suero natural cocinando con Manuel Monroy, tips para conservar tu salud amigos, los invito a que suscriban a mi canal, Dios te bendiga, bye, chao pescao suero natural salud, el quita sed, bye, chao pescao